Música Se celebra el Día Internacional del Turismo y lo estamos haciendo aquí en la explanada de nuestro municipio con muestra de mountain bike, con autoridades presentes, con niños de nuestras escuelas de desarrollo artístico Acá hay como lugares que no mucha gente va, entonces me parece como súper bueno como que como esta incentivación a conocer más lugares de que está grabando Muy linda, muy linda, de verdad, atractiva y veo a los niños súper felices Realmente me parece de mucha importancia porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos conocimiento de ellas y que no estén por medio de todo esto y se está viendo hoy en día acá, es maravilloso Estamos con entidades muy entretenidas, pero queremos conmemorar este día agradeciendo a toda la comunidad de Antofagasta y que se preocupen porque la ciudad se vea más linda para poder recibir a nuestros visitantes Nosotros felices de que nuestra ciudad se empiece a conocer de forma turística Agradecer también la oportunidad que nos da la municipalidad de este espacio, de brindarnos este espacio para poder darnos a conocer Genial, muy buena, se agradece demasiado porque son instancias donde nosotros podemos darle a conocer a la comunidad lo que hacemos y lo que hay Muy motivador desde mi área, que le estén dando relevancia a la astronomía cuando conversamos de turismo y de las estrategias de la municipalidad para desarrollarse en turismo Invitar a la comunidad a participar de estas instancias, que no se dan siempre Día a día, aunque ustedes no lo crean, sube la cantidad de turistas que llega a Antofagasta La capacidad hotelera a veces se ve colapsada por la gran cantidad de gente que viene a conocer la Perla del Norte Somos los principales protagonistas que tenemos que cuidar, querer respetar a nuestra ciudad para que la gente la encuentre cada vez más linda Antofagasta, la Perla del Norte Especialidad de la Universidad de la Universidad de Madrid Questa zona de la Universidad de Madrid Gracias.